Buenos días. Bueno, vamos a ponernos en antecedentes, ¿vale? 2017, Orbeamonegros, ruta larga, ¿eh? Primero, Ivón Zugasti. ¿Y quién llega detrás, macho? Impresionante. ¡Fernando Aburillo! ¡Aplausos! Oye, pero lo bueno no fue el día que quedé segundo detrás de Zugasti. Lo bueno fue el día que la gané. Sí, sí. Joder, joder. Lo que pasa... Que ahí te trampa, aquí te trampa. No, 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 aquí no es cuestión de... No, he ganado a Orbeamonegros. No, no, es que he quedado detrás del Zugasti. Eso es lo que mola. No, bueno. Si yo vas a ver quién era Zugasti para entonces, no me ganan el PRI, no. Yo no tenía ni puñetera idea al Zugasti. Yo que sé quién era Zugasti. Y luego empecé a ver los vídeos y me enteré. Bueno, pues eso, con un crack. Que esperemos que no nos saque los ojos, ¿eh? ¿Vale? Nos vamos al castillo de... Espera a ver si lo digo bien. Escorn... Escornabao. Eso. ¿Vale? Que ya nos ha dicho el GPS que ahora está cerrado. Normal. No son ni las ocho. Bueno, vale. A dar pedales. Adiós. 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 Vamos a la aventura, pero es por aquí ¿Para eso tienes un Garmin? ¿Para buscarlo con el móvil? No sé No sabes utilizar el Garmin Yo le doy a Y ponte con el Garmin A ver si te entera ¿Cómo va? Que no me sube la ruta de Strava Es verdad, no sube, macho Hay que darle al botón Hay que darle, en fin, me está dando caña por todos lados Vale, adiós Ahí tenemos a Jesús Que se ha ido con los mozos de escuadra Están deteniendo un coche Y Jesús metiéndose en el medio para preguntarles ¿Cómo se va el castillo? ¿Vosotros os creéis? Déjalo, que lo tienen que multar Bueno, lo que siempre pasa cuando quedas A punto mañana, que no han puesto ni las calles ¿Vale? Sales ya con prisa, sales, lo llevo todo Venga, vamos, ¿qué queda con Fernando? ¿Y el agua? Pues aquí, aquí vamos Venga, risa, ja, ja Ja, 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 ja Pues sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues esta señorita nos ha vendido el agua ¿Vale? Pues de todo se aprende De todo se aprende ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se te ha olvidado de ti nunca nada? Bueno, ahora Adiós ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver! 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 hoy sí que me estoy exprimiendo hola chicos, deja de respirar ya, que se te dé demasiado, que va a salir el vídeo mal, el audio yo no tengo agua ya hemos llegado muy bien, muy bien, eh, pa' dónde foto no 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 Oh, impresionante, con el castillo ¿Estás encremada? ¿Y brillante? Sí, estoy suave ¿Ves? Luego hay detalles, luego te dicen, yo no entreno ¿Qué? Pero si esto es de la piscina de ayer Los bañadores, que justamente van hasta esta parte, ¿sabes? Pero es claro No, pero fijaos donde, no sé si se apreciará, eh, pero es que hemos subido hasta aquello que se llama Casa Dios Brutal Hay que ser buen ciudadano y hay que preguntar a la gente que ves parada por la carretera si necesitan algo Aquí el señor había pinchado y necesitaba una bombica Siempre ayuda, siempre Y saludar, cuando nos crucemos con la piscina, saludar Cuesta poco levantar la mano y decir, eh, ¿qué pasa? No cuesta nada Vámonos Bye Gracias Gracias Bueno, pues ya está, ya hemos acabado Nos vamos a la playa, que hay que sufrir también de otra manera, bajo el sol Con agua y mojitos y demás Bueno, un placer, como siempre, nos hemos reído mucho y no me ha sacado los ojos, eh Ha sido bueno, ha sido bueno Coño, ¿por qué no me ha dejado? Porque me ha dicho que si no me iba a poner a parir en su canal Bueno, lo dicho, suscribiros al canal de Fer, eh, que os reiréis Y además hace unos montajes y unas bicis y unos paisajes vitales Y conoceréis a sus colegas, los lobos Un saludito desde aquí a los lobos, por cierto ¿Qué pasa? A ver, ¿qué son los lobos? Que le mandamos un mensaje a Jorge o no Jorge Jorge Jurado Ah, vale De Jurado Bites Vale Jorge, pues que se una a nosotros algún día y salimos los tres por ahí Y grabamos algo Las tres marías, sí, digamos La mierda, la caca y la porquería Bueno, Jorge, anímate Bueno, un saludito Bueno, chao, chao Estamos hora y media dando vueltas por aquí Y todavía no hemos llegado Oye, las indicaciones muy bien, eh Ya está, ya está cortado Las indicaciones de la música muy bien Bueno Joder, si hay moscas Padre Entonces hemos quedado Empates Los discos para montaje No, para discos para montaña, para gravel Y para zonas donde haya muchas bajadas Con un piso irregular y mojado y demás En seco Me has dejado flipado porque yo pensaba que Que con las zapatas, con la de carretera se reducía velocidad Sí, a ver, lo que has dicho tú es correcto ¿Vale? Que con las... ¿Cómo lo dices? Que con el disco se frena Con el disco se frena y con las zapatas se reduce Vale En velocidad Pero la cosa consiste en correr Y contra más corras, mejor No hay que reducir, no hay que frenar Hay que ir a toda velocidad Contra menos frenes, mejor Bueno, con lo cual es de los míos, ¿no? Zapatas para carreter Y ya está En Zaragoza Eso Por lo menos en Zaragoza Bueno, dale Ya que me lo he pedido con hielo Es que ya llevo la cabeza loca ¡Hala!